Cuéntame, María Elena, exactamente cuáles son esos síntomas que tú describiste como que te estaban debilitando y afectando tu calidad de vida. Bueno, este, o sea, empezando porque siempre me costaba mucho despertarme en las mañanas, o sea, no importa cuántas horas dormía, me despertaba exhausta como si, no sé, ya hubiese ido al gimnasio y hubiese vivido todo el día, ¿no? Y no podía ir al gimnasio en las mañanas, tenía que ir al gimnasio en la noche porque si iba al gimnasio en la mañana no podía seguir con mi día, o sea, era una cosa que estaba exhausta todo el tiempo, me costaba concentrarme, me costaba estudiar, aprenderme mis líneas para mis escenas, me costaba todo porque no tenía energía. Y eso es algo muy importante lo que menciona María Elena, porque obviamente para su profesión ella tiene que acordarse y memorizar líneas y parte del problema de una tiroides vaga es que puedes tener dificultad con la memoria, ¿no? O sea, para memorizarte cosas. Cuéntame, ¿qué sucede por todos estos años que se supone que estás en tratamiento pero no funciona? Sí, bueno, me diagnosticaron con hipotiroidismo cuando tenía 10 años, o sea, tengo 15 años tomándome la pastilla que mandó el doctor, ¿no? Pero siempre decía yo que me sentía mal, que nunca me sentía al 100%, pero los doctores me decían que mis niveles estaban bien. Y nada, resulta que descubrí en una investigación, me metí en Google y como escribí en Instagram, hice una investigación como del FBI, leí todo, y me enteré que existe otra pastilla que tiene varias hormonas en vez de una sola, que es la que me he estado tomando toda la vida. Y el primer día que me tomé esta nueva pastilla fue como que vi la luz, me cambió la vida. Ya, en ese momento, durante toda esa investigación que estaba haciendo María Elena, me imagino que a lo último, ella y yo nos comunicamos y ella me pide un referido a una doctora que practica medicina alternativa, ¿no? No medicina tradicional, y entonces fue ahí en donde ella va a esta segunda doctora, la importancia de las segundas opiniones. Entonces, cuéntanos, o sea, la forma en que esa doctora visualiza la enfermedad o como te trató, ¿es distinto a la medicina tradicional? Este, no, la verdad, o sea, podría decirse que es así, ¿no? Porque, este, es una doctora, lo que llaman una doctora funcional, este, y gracias por recomendarme con ella, este, y ella lo que busca es la raíz y la causa de todo, ¿no? Te ve como, como un sistema completo y no simplemente te trata el síntoma y te dice, ya, vete para tu casa, ¿no? Este, lo ve como una cosa de todo tu cuerpo y de todo tu sistema. Este, pero la pastilla que ella me manda, la, es con una prescripción y la compro en la farmacia, igual, con un récipe, igualito que comprar a la otra que, que me tomé toda la vida. O sea, es una cosa normal, legal, no es nada, este, no es nada realmente alternativo, ¿no? Es una cosa, igual, una pastilla. Y es una de las quejas también, María Elena, que muchas personas a veces tienen, hacia los médicos, hacia nosotros que practicamos medicina tradicional, que nos enfocamos a veces en ponerle un parcho al dolor o a la situación, en vez de tratar de analizar realmente qué es lo que está sucediendo. Ahora te sientes bien, me imagino que entonces estás yendo al gimnasio a las 5 de la mañana. No, me he sentido mejor, no estoy 100% porque la dosis, empiezas con una dosis pequeña y la vas aumentando cada dos semanas, más o menos, hasta que llegas a una dosis, lo que llaman tu dosis óptima, creo, este, que es cuando te sientes ya al 100%, yo no estoy allí, yo diría que estoy como a un 70, 80%, este, y me recomendaron que no fuese al gimnasio todavía, puedo hacer yoga, y es lo que estaba haciendo, este, pero es como poquito a poquito, es un proceso, no, no es que me tomo la pastilla y ya. Este, también es muy importante las comidas, este, y, y sí, eso, eso también me ha ayudado un montón. Muchas gracias, Marielena, por compartir eso con nosotros, vamos a seguir, obviamente, pendientes a ver cómo, cómo sigues. Personalmente, te deseo una recuperación pronta, que puedas ir al gimnasio y puedas seguir haciendo todo lo que yo sé que vas a hacer en tu futuro cercano con todo el éxito que ya has tenido, que vas a tener, así que sigue trabajando fuerte, y ya sabes que cualquier cosa nos hablamos y te doy la próxima recomendación. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Ok. Gracias. Gracias a ti, Dr. Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!